Adultos mayores acudieron por su apoyo del programa Pensión Bienestar para mayores de 68 años. Este apoyo en su mayoría les sirve para solventar gastos alimenticios y algunos servicios básicos, pero más para la compra de comida, sobre todo en aquellas familias donde las cabezas del hogar, debido a su edad, ya no pueden laborar. No, pues si nos sirve, pues ya no trabajamos, ya estamos esperanzados a eso nada más. Si es que, pues si nos sirve, pues yo fui en el campo, pues, fui tractorista yo toda mi vida. De acuerdo a información del gobierno federal, cada año la pensión de adulto mayor tendrá un aumento del 20%, con el objetivo de garantizar un ingreso que cubra las necesidades de las y los adultos mayores. Para este año el monto de la pensión es de 3.850 pesos. No, yo ya no trabajo. Pues ya lo que sí, porque ya no las ambos me estaban plantando, ya nos quedamos por acá, pues ya. Ya no trabajo ni mi esposo también, a lo tanto en cabo ahí. ¿Qué joven a qué se dedicó? Pues yo sí trabajaba en el campo, sí, en el, pues, a plantar, corta jitomate o así. Cabe destacar que para solicitar este apoyo, la línea del bienestar es el 800-639-4264. De lunes a viernes se atiende de las 8 de la mañana a las 9 de la noche y fines de semana o festivos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Es necesario contar con comprobante de domicilio, identificación oficial vigente, acta de nacimiento, clave CURP de registro de población y teléfono de contacto. Mega Noticias.